A ver, esto va a ser bastante complicado porque he decidido hacerlo del tirón sin ningún tipo de guion ni nada por el estilo. Acabo de ver recientemente un vídeo que han lanzado los buenos de Star Citizen que digamos que han presentado su motor gráfico si no me equivoco y se llama Star Engine. Básicamente es un motor gráfico que te permitirá hacer o ver más bien todo lo que estáis viendo de fondo durante el vídeo y voy a poner imágenes de este trailer que han ido sacando. Este trailer cinemático, quedaros bastante presente esas palabras, trailer cinemático, no actual gameplay de lo que es el juego ni nada por el estilo. Porque hay mucha gente que entiendo perfectamente, también te digo, es brutal lo que se está viendo sin duda alguna y hay mucha gente que se está tirando los pelos ya en plan diciendo Star Citizen acaba de callar la boca a los fans de Starfield porque van a hacer un universo de la hostia sin pantallas de carga y se va a ver así de bien y va a ir todo tan fluido de la hostia, va a haber un montón de cosas que hacer, etc. Y bueno, pues ojalá, y quede esto por delante de cualquier cosa que vaya a decir en el vídeo de hoy, ojalá sea verdad, lo que estáis viendo ahora mismo de fondo en el vídeo y podamos visitar un universo completamente enorme, casi diría que incluso bajo unos parámetros inalcanzables para la mente humana en cuanto a la cantidad de planetas, estrellas, satélites que podamos encontrar, etc. Todo tipo de astros que hay en el universo este que van a crear y que esté todo creado proceduralmente de forma que sea infinito y que tenga una cantidad de contenido brutal, etc. Y bueno, como veis abajo pone la distancia recorrida, la velocidad a la que vas, etc. O sea, realmente esto lo han, de hecho los mismos deseadores han dicho que lo habían puesto, no a cámara rápida, sino que habían entrecortado secciones para que el vídeo fuera más ameno. Y es donde quiero llegar. La gente se piensa que, para empezar, Starfield se lo comparan, los comparan Star Citizen con Starfield, ¿no? Y para empezar, hay que tener bastante claro lo que es cada tipo de juego. Cada juego es un estilo de juego totalmente diferente, aunque estén los dos basados en una especie de ciencia ficción, una hipotética ciencia ficción futurista, ¿no? Por un lado, estamos hablando de Starfield, que es un RPG, un role-playing game, un juego de rol, ¿no? Un juego de rol que sus mecánicas principales deben de ser siempre, pues ello, inmersión, misiones, argumento, narrativa, personajes, etc. Y luego tenemos, por otro lado, lo que viene a ser Star Citizen, que es un simulador espacial, ¿vale? La gente que lo juega podría incluso catalogarlo de simulador de coleccionar naves espaciales, ¿vale? Porque no se puede hacer nada en absoluto aparte de eso en el juego. Y esa es la única realidad, y lo que está obviando todo el mundo que está viendo este vídeo de fondo. Y ya se está tirando de los pelos diciendo que esto es el futuro, etc., etc., ¿no? Luego sí que es verdad que, por ejemplo, criticamos el tema de las panteas de carga, ¿no? Y al final, si os dais cuenta, en el propio trailer cinemático, habiendo recortado instancias para que se hiciera más ameno lo que es el vídeo, Eso lo obvia mucha gente. Si no hubieran recortado esas distancias, sería un auténtico coñazo viajar de un planeta a otro, porque te tirarías literalmente media hora para ir de un sitio a otro. Y básicamente, luego está el tema del salto. Hay un momento que hacer un salto hiperespacial, ¿no? Y también eso, quieras que no, es una pantalla de carga encubierta, ¿vale? Si hay muchas formas de hacer pantallas de carga encubiertas y no, o no, o no hacerlo, ¿no? Por ejemplo, Starfield se nota muchísimo que son pantallas de carga porque hay un menú de entre medias, ¿no? Por ejemplo, si pudieras viajar de un planeta a otro sin que verdaderamente hubiera un menú de por medio, quizás haya una experiencia mucho más agradable. Y al final es lo que va a hacer Star Citizen. No va a haber como tal una pantalla de carga, pero sí que va a haber una sección, va a haber una especie de transición que al final va a usar o va a tener la función de pantalla de carga, ¿no? Sin verdaderamente serlo o sin tener ese impacto tan brutal en el espectador o en el jugador, en este caso, ¿no? Luego sí que es verdad que, por ejemplo, hablar un poco de que la diferencia de Star Citizen con Starfield es si cuando tú viajas a cualquier planeta, cosa que también puedes hacer, por supuesto, en Starfield, sí que es verdad que no está dividido por secciones, como sí que pasa en Starfield, sino que es un mundo abierto como tal, en el cual puedes ir viajar de punto A a punto B sin problema, ¿no? Verdaderamente en Starfield también puedes viajar a diferentes sitios del propio planeta, ¿vale? Lo que no puedes ir es a pie de un punto a otro punto al otro lado del extremo del planeta porque están divididos en una especie de instancias, ¿de acuerdo? Que no es lo mejor, no es lo que habría querido yo para el juego, por supuesto. Al final todos sabemos que lo más épico sería poder ir de una punta a otra del planeta sin verdaderamente tener que esperar ningún tipo de pantalla de carga ni nada por el estilo, ¿no? Pero tampoco es del todo, it's not fair, no me sale en español ahora, coño, no es justo, joder, me salen a veces las palabras, no es justo comparar tan despiadamente un juego con el otro, principalmente porque no tiene nada que ver uno con el otro, ¿no? Si tenemos eso claro y volvemos a lo que os he dicho antes, estáis comparando, a mucha gente está comparando un simulador espacial con un RPG en el espacio, ¿no? No tiene nada que ver, o sea, casi diría polos totalmente extrapolados. Con lo cual, bueno, habrá que ver si verdaderamente todo esto que estáis viendo en este gameplay, en este trailer cinemático, repito, no son imágenes in-game en Apple estilo, ¿vale? Lo digo porque mucha gente esto lo está obviando, ¿no? En un trailer todos los juegos son Jesucristo, mirad el propio Starfield, en los trailers parecía el juego definitivo, ¿no? Entonces, veremos a ver cómo es esto jugablemente, y si verdaderamente cualquier jugador puede o es capaz de mover todo esto a tal velocidad y con tan buenas prestaciones, porque eso es otro tema, ¿no? Si la gente se quejaba del rendimiento de Starfield en sus PCs, imagínate si juegan a Star Citizen con el mismo PC, ¿no? Quizá no siquiera os abre el juego, para empezar. Con lo cual, para jugar a este juego, los desarrolladores del juego, por cierto, han dicho que no, que no va a hacer falta un PC de nueva generación para poder jugar a este juego, y yo os digo que sí que va a hacer falta, por supuesto. No vais a pretender jugar con un 2070, este juego, con 16 GB de RAM o con 8 GB de RAM. Yo creo que ni siquiera se os abre el juego, ¿no? Para empezar, con lo cual, va a requerir, o mucha gente no va a poder jugar a este título, porque va a requerir una máquina bastante, bastante potente, ¿no? Entonces, eso es otro problema que mucha gente obvia. Esto no lo vas a poder jugar a una Game Boy, ¿vale? Tendrás que jugarlo a un PC de la NASA, por lo menos, ¿no? Entonces, esa es la única realidad que hay. Y luego, sí que es verdad que al final, y entramos en la parte final del vídeo, yo creo, es otra cosa que mucha gente obvia cuando está hablando y tirándose los pelos como un fanboy, hablando de lo que es el juego, ¿no? Que, repito, yo no me consigo fanboy ni de Starfield ni de Star Citizen, simplemente hablo de verdades, ¿no? De realidades, de factos, por así decirlo. Y es que en Star Citizen, al menos actualmente, sí que es verdad que estamos comparando ahora mismo, estamos hablando de un juego que está teóricamente en desarrollo, aunque todos sabemos que es una estafa brutal. Veríamos a ver si lo remontan. Por lo menos, ahora mismo es una estafa brutal. Luego, si ya remontan, pues eso ya es otro tema, ¿no? Es que estamos ante un juego que se ve muy bonito, por supuesto. Se ve muy bonito. Puedes viajar a todos los planetas que ves a tu alrededor, o que pueda alcanzar tu vista, ¿vale? Puedes viajar a cualquier planeta. Puedes ir del punto A de punta a punta del planeta andando, perfecto, sin problema. Pero, ¿qué hay en esos planetas, no? ¿Qué actividades tienes? ¿Qué misiones? ¿Qué historias? ¿Qué, no sé? ¿Qué tienes que hacer ahí, no? ¿Simplemente viajar de un punto A a un punto B porque te da la gana? ¿O qué hay que hacer ahí, no? ¿Qué, qué, qué... No sé, ¿de qué se nutre ese universo tan grande al que nos están vendiendo, no? La realidad también es que alguien que ha jugado a Starfield os lo puede... A Starfield, a Star Citizen os lo puede corroborar, corroborar esto perfectamente. Y es que la única y verdadera realidad que hay en Star Citizen es que tenéis un mundo, un universo enorme que explorar, el cual está totalmente vacío, el cual tiene, como mucho, y tirando de muy, muy, muy largo, 15 misiones, vamos a poner, 15 misiones que puedes repetir hasta que te sangren los dedos, ¿vale? Del teclado, ¿no? De golpear las teclas en el teclado. No hay personajes míticos, no hay historia, no hay absolutamente nada. El juego va de aquella manera, en PCs de última generación, con lo cual, ¿qué me estás intentando vender aquí, no? Es lo que me gustaría saber a mí si verdaderamente esto es remontable. Entonces, para que lo que estáis viendo verdaderamente sea el juego definitivo del espacio y lo podamos comparar con RPGs como Starfield, es principalmente no solo que se vea bonito, no solo que puedas ir de punto A a punto B andando, no solo que tardes media hora en viajar de un pañete a otro y tres cuartos de hora en viajar de una galaxia a otra, sino, o de un sistema a otro, me refiero, más que galaxia, la galaxia es única, supongo, no creo que tenga varias galaxias lo que es el juego, ojalá, no sé, quién sabe. Y al final, ¿qué motivaciones, qué misiones, qué personajes míticos, qué narrativa? No sé, habrá algo que hacer, ¿no? No solo viajar, entiendo, ¿no? Con lo cual, veremos a ver si en ese aspecto podemos llegar incluso a comparar. Y aquí acabo mi reflexión total de lo que es el vídeo, espero que no se haya molestado a nadie, no hago esto para molestar a nadie, simplemente para bajar los pies y plantaos los pies en el suelo a muchos de los que estáis tirándoos de los pelos, diciendo que, buah, esto será el futuro de los videojuegos, se acaban de cerrar la boca los de Starfield, tal, no sé qué, vaya truño de juego el Starfield comparado con esto. Pongo que estáis viendo aquí una carcasa totalmente vacía, hueca y sin alma, ¿no? O sea, sinceramente es lo que estamos viendo en este trailer cinemático, repito, no es in-engine, no es in-game lo que estáis viendo en las imágenes, ¿no? Con lo cual, ¿qué más podemos decir? Pues eso, la última reflexión. ¿Es verdaderamente Star Citizen un juego que actualmente tenga la potestad de compararse siquiera con Starfield? Aún con todos los problemas que tiene Starfield respecto a las pantallas de carga, el tema de los viajes, el tema de que los planetas estén divididos en secciones, si verdaderamente puedes ir de un punto a otro, pero mediante pantallas de carga, etc. Pues en mi opinión, parcialmente sí y parcialmente no, porque obviamente si comparamos estos aspectos, si comparamos lo peor que tiene Starfield con lo mejor que tiene Star Citizen, por supuesto os diría, claro, Star Citizen mejorará muchísimo las prestaciones que tiene Starfield en algunas de estas secciones, ¿no? Pero en cuanto a juego en general, ¿no? En cuanto a juego completo, en cuanto a experiencia de juego completa, Starfield, en mi opinión, repito, luego ya cada uno tendrá su opinión, en mi opinión no le llega ni a la suela de la mierda que hay debajo del zapato a Starfield, porque es lo que os digo, en Starfield hay historia, hay personajes, hay facciones, hay misiones principales, secundarias, hay de todo, ¿vale? En cuanto a mecánicas de rol, progresión del personaje, yo que sé, los strides, ¿no? Las habilidades, el gameplay, o sea, es que no tiene putísimo nada que ver. En Star Citizen no tienes el gameplay que tienes en Starfield, por ejemplo, ¿no? No tienes ni las habilidades, ni la progresión del personaje, ni los strides, ni siquiera los atributos, no tienes nada de eso, o sea, es un juego que se basa únicamente en ir con una nave de un sitio a otro, literalmente, al menos actualmente, repito, estamos hablando de un juego que está en desarrollo, con lo cual habrá que esperar, el tema es, lo que quiero llegar a en este vídeo es que hay que esperar a ver qué ofrece Starfield, no basarse, Star Citizen, perdón, no basarse en un tráiler y compararlo con un juego que ya está lanzado, que es Starfield, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver. En cambio en Star Citizen es muy bonito, se ve muy bonito, se ve mucho mejor que Starfield sin ser tampoco demasiado mejor, ¿vale? En cuanto al apartado gráfico, pero sí que se ve muy bonito, pues puedes ir a muchos sitios, pero realmente en esos sitios no hay absolutamente nada que hacer, ese es el tema, ¿verdad? Entonces, si llega el momento de que por alguna circunstancia especial de la vida, pues consigamos jugar a este Star Citizen que todos esperamos o que todos imaginamos que puede llegar a ser, entonces, perfecto, me callaré la boca y diré, coño, pues sí, efectivamente este es el juego definitivo del espacio porque superará en todos los aspectos a sus competidores, ¿no? Pero actualmente, y seguimos viendo incluso en estos tráilers que se sacan de la manga que son prácticamente ficticios, la mitad de los que hacen, pues sí, efectivamente tiene potencial, pero se queda ahí, el potencial se queda ahí en el aire, ¿no? Falta un poco consagrar ese potencial en algo palpable, que es lo que muchos de los que han jugado y hemos jugado Star Citizen siempre hemos echado en falta, con lo cual ni Starfield es tan malo ni Star Citizen es tan bueno, porque no hemos visto absolutamente nada de lo que estáis viendo en este tráiler en el juego, ¿no? Con lo cual, vamos a ver, vamos a ver qué tal va en el futuro, yo repito, ojalá que sí, que sea cierto lo que estamos viendo y que sea superior a cualquier otro juego del espacio que hemos disfrutado hasta ahora, porque eso significará que tenemos un juego entre manos bastante potente y aparte de que esto va a ser multijugador, con lo cual tiene un montón de posibilidades respecto a Starfield, que es un juego de un solo jugador, ¿no? Por supuesto, pero ya digo, no busquemos tampoco comparar peyorativamente, ¿no? Como para hundir la moral de la gente que ha comprado Starfield y nada por el estilo, Starfield es el juego más vendido de la historia de Bethesda, con lo cual no creo que haya ido tan mal, ¿no? Repito, había gente que me decía, no, pues que la mitad están jugando en el Game Pass, creo que no, en ventas, ventas, compraos, pam, pam, ¿eh? Pasan por caja. Y otra cosa que me decía mucha gente, que son haters, no sé por qué odiáis al juego, realmente, ¿no? Si no os gusta no lo juguéis y ya está, pero hay mucha gente que está como ahí, y la verdad es que no hay devoluciones, no sé si había un, ¿cuánto era? Había gente que hablaba de un montón de porcentajes de devoluciones, es falso ese dato, o sea, no hay tantas devoluciones, ni nada por el estilo, hay unas devoluciones normales y, bueno, generales, ¿no? De los que hay en cualquier videojuego, o sea, no es un juego que destaque porque haya sido devuelto mucho ni nada por el estilo, y incluso a día a día una media de jugadores bastante alta, ¿no? Con lo cual, bueno, decente para un juego del estilo, o sea, ¿qué crees que hagamos? Entonces, tampoco es cuestión de criticar un juego alabando al otro, ¿no? Si os gusta Star Citizen, jugar Star Citizen, ya está, pero no por jugar Star Citizen eres mejor persona que uno que juega Starfield, ¿me entendéis? En fin, veremos a ver si verdaderamente se cumple lo que estamos viendo, y nada, os dejo por aquí, espero que os haya gustado el video, ya digo, es opinión personal, siempre es respetable, yo siempre respetaré a las vuestras, a no ser que faltéis el respeto, por supuesto, y nada, nos vemos en el próximo video, directo o lo que sea, ¿de acuerdo? Hasta la quita, deo, 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 acordaos, suscribiros si no queréis ver, si queréis ver más videos como este en el futuro, like para acompañar el contenido, y comentario para, bueno, debatir un poco entre nosotros en la parte de abajo del video, ¿vale? Sin más, nos vemos en el siguiente, chavales, hasta la quita, deo, 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 deo.